Mga partners, engineer Jay Santuyo, la manchalenz ahora con el agencia del gobierno y otro más oficiales local. Esta duda, que no hay L a se acabar de su trabajo y no hay L preparar el technical description del lote para asesarle documento, que no hay documento el que se llama technical description, que ya completar el somete con el gobierno local. La report de Gino Franco Torres. Tamanchalenz el contractor si engineer Jay Santuyo con el gobierno local para presentar el mga documento del technical description que ya hace este el disuye survey de las cuna na Mercedes y el Tulungatung Relocation Sites, exclusivo ya conversa el contractor del proyecto na Mercedes y na Tulungatung Relocation Sites, el Monumenting, Omidi y Ponemohón, el lote. Así que con engineer Jay Santuyo, tiene documento el gobierno local que puede darle prueba y ha completar el survey del contrata. Según con engineer Santuyo, tiene también copia del technical description o documento del survey report donde ha somete este. El cosa la que puede hablar ahora, ha somete el completo documento, y records will show que ya puede quitar el documento que amó que el basis, el payment con el LGU. Gino Franco Torres, Iwano 5.9, Imedia mo, solid!